MBM, Televisión y Movimiento. Una justicia, una justicia social, de leyes. Muy buenas tardes, Oaxaca. Bienvenidos a Espacio Ciudadano. Este espacio que es tuyo, ciudadano, y que además tus quejas son escuchadas. Pero también busca la manera de poder encontrar una armonía entre la convivencia que tenemos los ciudadanos en este territorio. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante, el transporte público. Nos hemos quejado de que este servicio es malo. Diría yo pésimo, que los choferes son unos malditos malvados que se encargan de atropellar a los ciudadanos. Pero ¿conocemos realmente lo que está sucediendo en el transporte? ¿Sabemos cuántos ciudadanos estamos también afectando este tipo de servicio? ¿Y sabemos cuánto tiempo tiene que este servicio de transporte no tiene un incremento en el precio? Bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy ampliamente. Yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros, nos hagas las preguntas. Vamos a tener a varios representantes de las diferentes empresas del transporte público en esta ciudad capital. Así que, si tú quieres hacer una pregunta, cualquiera que tú consideres importante, se las haremos aquí en esta mesa de Espacio Ciudadano. 205-6300, ya está a tu servicio. O también puedes mandarnos mensajes de texto a través del 951-127-4409. Recuerda, este Espacio Ciudadano es tu espacio. Aquí la justicia tiene la voz de los ciudadanos. Así que, yo te invito a que podamos conocer este incremento del pasaje a través de este trabajo hecho por nuestro compañero titular de Espacio Ciudadano, que se encuentra en estos momentos haciendo una acción especial y que pronto también te la presentaremos. Por lo pronto, vamos a ver qué significa este incremento al pasaje en Oaxaca. Son poco más de 800 unidades de los llamados camiones urbanos, los que de manera concesionada prestan el servicio de transporte público en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados. Por distintas razones, las empresas camioneras no satisfacen las necesidades de los usuarios. Las principales quejas son el alto costo en el precio del pasaje, el mal estado físico y mecánico de las unidades, además de la falta de capacitación en choferes. En la capital y municipios vecinos, operan empresas como Latuzuc, Tugdosa, Choferes del Sur, Urbanos de Oaxaca, que absorben el subsidio de 50% de descuento en el costo de pasaje a estudiantes. Solo aplica de lunes a sábado y durante el ciclo escolar, previa identificación. Hasta el mes de septiembre, los adultos mayores que se identificaban con credencial del Instituto Nacional de Personas Adultos Mayores también recibían este beneficio. El retiro del subsidio tomó por sorpresa a los usuarios, que ahora deben de pagar los seis pesos por el pasaje. El argumento de los concesionarios es el hecho de que el gobierno no cubre ese subsidio y cada vez son más elevados los costos en combustible y refacciones. La Secretaría de Vialidad y Transporte no ha autorizado un alce en el costo del pasaje. Aún así, los taxistas foráneos incrementaron el precio del pasaje. La tarifa mínima es de 10 pesos. Con imágenes de Víctor Vázquez, información de MBM Televisión. En esta mesa, el día de hoy en Espacio Ciudadano, tengo el gusto y el placer de saludar a mujeres empresarias del transporte. Pocas mujeres están haciendo actividades profesionales, pero además en una carrera tan complicada como el transporte, vaya, tenemos algo que aprender, no cabe duda. Y bueno, también tenemos la presencia, si voy a empezar por la diferencia de sexos, para ser equitativos, con Eutimio Solano Venegas. Él es conductor de una de las líneas de transporte concesionada aquí en nuestra ciudad capital. ¿Cómo estás, Eutimio? Bien. Quiero decirles que Eutimio es un nombre griego que significa servicio y por casualidad, no creo que existan casualidades, Eutimio es encargado de manejar un camión de esta empresa a la cual él representa. También está con nosotros la licenciada Alejandra Gómez Candiani. Ella representa a choferes del sur y urbanos de la ciudad de Oaxaca. Buenos días. Muy buenas tardes. Tardes, ya son tardes. Y también, por supuesto, está Silvia Martínez Ortega, también representante de Certexa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muy bien, gracias. Primero mi admiración, mujeres empresarias, pero se necesitan muchos pantalones para poder controlar a hombres que trabajan en el transporte público y que día con día su servicio más importante es darle el servicio a la ciudadanía, que la mayoría de las ocasiones la ciudadanía viene enojada, viene exaltada. En una ciudad en que los mítines, las marchas, los retrasos de tiempo nos complican la vida y, bueno, ¿quién la paga? Pues a veces el chofer del camión. ¿Será esto cierto? Eutimio, ¿tú qué opinas? Pues que en realidad sí, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad un camión como chofer y responderle más que al patrón que nos brinda esa confianza y estamos al diario las manifestaciones de diferentes partidos, grupos, como la sesión 22, CNP, CTM, que a veces, pues, no, bueno, yo como chofer no encuentro habiendo más carros más grandes que nosotros y nosotros que le damos un servicio al pueblo de Oaxaca porque a nosotros nos agreden físicamente, nos quitan el dinero que tampoco es de nosotros, que es de los dueños del camión, de las empresas, para mantener la unidad, ¿no? Para que nosotros llevemos el sustento de cada día a nuestra familia. El servicio de transporte es un trabajo. Es un trabajo. Se tiene que tener ingresos y, por supuesto, existen egresos. Pero vamos a hablar un poco más de lo que significa ser trabajador como chofer de un camión urbano. ¿Tú recibes capacitación? Cada tres meses. ¿Cuáles son los temas que ves en estas capacitaciones? El comportamiento hacia el usuario, la vialidad que nos da, nos parte el tránsito del Estado, los reglamentos de tránsito municipal, hasta que cierto tiene mando, el reglamento del federal, porque también transcurrimos en carretera federal y, más que nada, el trato al usuario, que es el objetivo más importante para nosotros, que nos sostiene a nosotros y a la empresa. Eutiquio, algunos ciudadanos me han comentado que los dueños de estas líneas camioneras les exigen una cuenta cotidiana. Esto significa que no pueden pararse en ir al baño, no pueden pararse tampoco a darle atención a los ciudadanos y que, por supuesto, esto obliga a que ustedes tengan que ganarse el pasaje en forma adelantada, que no puedan llegar a una hora determinada en cierta ruta o que tengan que tomar rutas diferentes. ¿Hasta dónde los empresarios son los responsables de este mal servicio que se otorga a la ciudadanía? No, pues ahí la gente está equivocada, porque hay muchos compañeros de nosotros que a veces vienen con una mentalidad que no es de la empresa. Siempre un trabajador se acacta a las órdenes de cada empresa que vaya y donde yo estoy tenemos el derecho de ir al baño, tenemos el derecho de almorzar, de comer. Me siento mal, hablo directo a mi encargado o a mi patrón directo, mire, me siento mal, puedo ir al doctor y ya él me dice, procede, para la unidad en tu casa o dejas la unidad allá. Pero en el respeto de eso de ir al baño, pues sí vamos al baño, almorzamos, tenemos media hora de almuerzo y ir al baño también, eso ya no cuenta el tiempo y de que no llegamos a tiempo a una, a un, por decir, a un destino es, a veces la gente, el usuario se queja porque, pues yo entro ocho y media como usuario y a las ocho quiero yo agarrar el camión, pero por diversas hay mucho tráfico en esas, en las horas picos, pues no llegamos exactamente a la hora que el usuario quiera. Y, o tapan, o bueno, hay miles, ahorita miles de cosas que ya a diario, que ya hasta nos estamos acostumbrando de que, ya no es novedad que antes, oye, ya taparon fulano, nos asombramos, ahorita ya hasta nos, mejor vemos la manera como esquivar ese bloqueo para darle un buen servicio al usuario. Muchos de las quejas que recibimos es que el transporte público, básicamente el foráneo, el que viene de las comunidades y llega hasta esta ciudad capital, a veces trae al pasaje y carga combustible, que esto además de ser una situación muy grave, pues uno pone en riesgo a los, a los pasajeros. ¿Qué sucede con estas empresas que están en la ciudad de Oaxaca? ¿Hacen lo mismo? ¿Pueden cargar combustible con el pasaje adentro? Bueno, pues ahí tenemos nosotros un reglamento que, una, nos infracciona tránsito, porque es una infracción, en el artículo la mera verdad se me olvidó, pero está estipulado que no podemos cargar por riesgo al mismo usuario, que por descuido no sabe en qué afecta un cigarro al llegar a la gasolinera y cargas. Una, ahí nos infracciona el tránsito. La segunda, tenemos una sección de un castigo que es la empresa que te lo aplica o llegas, pues nosotros tenemos que le llaman su jefe vial, que nos andan vigilando, no por afectarlo a nosotros, sino por darle un buen servicio al usuario, al pueblo de Oaxaca. Y no, entre nosotros no estamos permitidos cargar gasolina así con pasaje. Sí, podemos cargar de, yo en la noche se descompuso la unidad, la meto al taller, amanece y llegan las 10, las 11, ya entro y cargo, dice, pero sin darme todavía ruta, y ahí me voy a mi terminal, empiezo mi recorrido, mi labor es lo que es diario, ahí no hay ningún problema, pero así con pasajes, es como les digo, es cosa de un conductor irresponsable que a veces no se acacta a las órdenes de las empresas. Utiquio, perdón que esté actuando en contra con la representación que tú tienes de todos los choferes. Pero me consta que hay algunos choferes que ponen un botecito de plástico con el que lavan la unidad y sientan a una muchacha. Yo no entiendo si sea decisión de la muchacha o que el chofer esté forzándolas para que se sienten junto a ellos, para poder seguir dando un servicio que en muchas de las ocasiones empieza a generar un conflicto, porque vienen echando novio, esa es la verdad. ¿Qué opinas de esos compañeros? Pues que están mal, ¿no? Y ahí es cada, ahora sí cada, cada reglamento de cada empresa. En Choferes del Sur, Certexa, pues no está permitido, ni traer Chalán. En Tuxú, pues la vera merda y no, no, como le mentiría yo, si sí lo permiten, no lo permiten, porque nunca he trabajado yo ahí. Pero lo que es Choferes del Sur y Certexa, me consta porque he trabajado en las dos empresas. Nos prohíbe, no nos prohíbe, no, es un bien que nos hace de traer un Chalán, de traer una mujer al lado, traer ese bote que dice usted. Yo lo traigo, pero para mi herramienta, nada más, para lavar la unidad. La unidad no la lavamos nosotros, la lava otras personas que le dan otro empleo a la empresa. Estamos platicando en Espacios Ciudadanos sobre el tema de lo que es el transporte en Oaxaca. Vamos a tratar también el tema de la alza del transporte, ¿por qué no? Pero es muy importante que primero los ciudadanos podamos reconocer cuáles son los servicios que nos prestan este tipo de empresas, cuáles están obligados a darnos por lo que estamos pagando por el pasaje. Pero también vamos a hablar, por supuesto, con las empresas con las que están haciendo este servicio y también quitar este mito de lo que existe de la presión en contra de los mismos trabajadores para poder ganar más dinero. No te vayas, quédate con nosotros. Estamos en el 205-6300 para recibir tus comentarios o en el 951-127-4409 en el mensaje de texto para que podamos llevar tus preguntas, ponerlas en esta mesa y tengan una respuesta inmediata. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos en Espacios Ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!